Este es un cargador que se utiliza principalmente para bicicletas eléctricas Es un cargador estándar que se puede encontrar en Aliexpress, en Amazon, en Gearbest y en algunas otras tiendas Lo venden en diferentes tiendas y hay diferentes marcas pero son todos muy similares En unas cajas de aluminio como estas La ventaja que tienen es que son configurables Se pueden configurar con diferentes potencias y diferentes voltajes para acomodar al tipo de batería En este caso este es un cargador que está programado para una batería de 13s de litio Que su voltaje máximo es 54.6 como se ve aquí En esto, creo que se ve bien Y una potencia de 5 amperios Vamos a proceder a abrirlo y ver como se hace Bueno, vamos a ver Esto tiene dos partes principales que se pueden ver aquí Esta es la parte de alto voltaje Y esta la parte de bajo voltaje Vamos a tapar esta área con un poco de cinta Para evitar que nos podamos cortocircuitar cuando estemos trabajando en ella Esta es la parte de alta tensión Donde entra la corriente desde el enchufe Que va al transformador con sus condensadores y demás Y creo que este pequeño condensador es el que alimenta esta placa de control que tiene aquí Lo que vamos a hacer al cargador es, por un lado, ver de donde se modifica el voltaje y el amperaje Para poderlo modificar Y además le vamos a añadir este pequeño circuito Perdón, este pequeño voltímetro Que es un voltímetro Vamos a poner espacio Vamos a añadirle este voltímetro Que lo compré, si no recuerdo mal, en Aliexpress Pondré un enlace en la descripción Que nos dice el voltaje de salida Como siempre vienen estas cosas en chino Pero bueno, siempre tengo cuidado de apuntar un papel Que tipo de características tiene En un idioma que puedo entender Que yo el chino no le puedo leer Este es un voltímetro Que funciona, nos mide desde 0 a 100 voltios En corriente continua Y se alimenta de una fuente de 3 a 30 voltios ¿Vale? El rojo es el cable positivo El negro es masa común Y el blanco es lo que queremos medir O sea que en el rojo y en el negro Tenemos que ponerle de 3 a 30 voltios Para que se active Y en el blanco le metemos el positivo De lo que queremos medir En este caso vamos a utilizarle midiendo más de 50 voltios Por lo cual necesitamos alimentarle con algo Con una fuente menor Que luego la buscaremos en el cargador Para que veas cómo funciona Es muy sencillo Esto es una batería de 11 voltios En el cual vamos a alimentar Este voltímetro Que está dentro del rango de los 3 a 30 Y como veis se enciende Y nos dice lógicamente 0 voltios Porque aquí no hay nada Entonces si podemos En este caso podemos medir directamente este voltaje Y nos va a decir que tenemos 11,4 voltios Voy a comprobar que es preciso Porque me he dado cuenta Que tiene detrás un pequeño pot Aquí Que me imagino que es para ajustar Calibrarle Por si está un poco fuera de rango Quiero instalarle este Porque como quiero dejar en abierto El voltaje De tal manera que podamos variarlo En el cargador Con esto podemos ver en tiempo real A qué voltaje estamos modificándolo Y no solo eso Sino que además Cuando el cargador esté funcionando Nos va a decir el voltaje de la batería Ok Pues seguimos con el cargador Necesitamos encontrar Para alimentar este voltímetro En el cargador Un voltaje que esté de 3 a 30 voltios En continua Y para poder conectarle Y alimentar este voltímetro En este cargador Aquí están Veis que tiene dos potenciómetros Aquí Uno marcado con V Y otro con A Esas marcas las hice yo hace tiempo Cuando la abrí Si no recuerdo mal Pues imagino que Uno es el voltaje Y otro son los amperios Pero antes de empezar A modificar esto Vamos a intentar encontrar Un sitio donde podamos Alimentar el voltímetro Desde Desde esta Desde este cargador Necesitamos algo que esté Entre Entre 0 Y entre 3 Y 30 voltios Estoy casi seguro De que esta placa de control Tiene una alimentación De 5 voltios O quizás de 12 voltios ¿Vale? Que venga desde este Desde este transformador Y desde esta misma placa Podemos alimentar el voltímetro Y así estará siempre Siempre funcionando 12 con 2 voltios Y esta es perfecta Para alimentar El voltímetro Y vamos a Soldarlo ya Soldar el cable Para poder tener Esa lectura Mientras vamos Trabajando Vale Pues ya tenemos Un voltímetro Que nos está diciendo La salida De eso Que está alimentado Con unos 12 voltios De ahí Ahora vamos a ver Donde colocamos Este voltímetro Si en la Parte exterior O en el interior De alguna manera Y que sea visible Desde el exterior Y además Quiero hacer Un Agujero En esta cara Para poder tener acceso A estos Potenciómetros Han salido mal los agujeros Están mucho más abajo De lo que habían De estar Por lo cual Vamos a hacer Unos agujeros Más arriba Que bueno Agujeros nuevos He decidido Instalar el voltímetro Fuera de la caja Tal que Aquí En esta posición Aproximadamente Y voy a fabricar Una pieza Plástica Encima Para poderlo Atornillar Sin problema En esta En esta posición Entonces vamos a tomar Medidas a la pieza Diseñarla Y luego Imprimirla Unos agujeros Ya he impreso La pieza Para sugercer Al voltímetro Que encaja Perfectamente He tenido que hacer Un pequeño rebaje Aquí Para la salida Del cable Que se me olvidó En el diseño Pero Sin problema Vamos a Instalarla ahora En la caja O ver Donde la colocamos Mi idea Era colocarla Aquí Entonces Aproximadamente Vamos a hacer Un par de Agujeritos Y otro agujero Para Para el cable Y otro agujero Vale Esta es la Proba final Momento de Ajustarle Y tunearle Como hemos comentado Este voltímetro Es el que Cambia Este de aquí De la izquierda Es el que Cambia El voltaje De salida En el cual Podemos ir Tiene unos Valores máximos Y mínimos Los cargadores De los que Pueden trabajar Este Ronda Entre unos 50 aproximadamente Quizás 49 Mínimo A 55 A 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 Conectarle A A Batería Para Poder A A A A A A A A Le vamos a dejar primero a la batería que vamos a conectar, que es una batería de 13 en serie de litio, que su valor máximo de carga es 54,6. Vamos a ponerlo en 54,6. Muy sensible el potenciómetro. Eso nos vale. Y vamos entonces a modificar el amperaje de carga. Lo conectamos, la batería, arranca la carga, empieza cargando lento y luego ya salta a 5 amperios, que es el nominal de este cargador. Entonces, con el potenciómetro de amperios, podemos variar un poquito la capacidad de carga. Si vamos a la izquierda, baja un poco, hasta un mínimo de 4,90 aproximadamente. Y hacia la derecha, podemos irle aumentando hasta 7 amperios. 7 amperios es mucho para este cargador y puede ser que nos dé problemas de refrigeración. Entonces, voy a ver cómo puedo implementar que refrigere mejor y poder, porque me interesa cargar lógicamente a la mayor velocidad posible. Si no hacemos ninguna implementación, podemos subirle yo creo que hasta 6 amperios sin problema. Pero 7 es mucho, por lo cual, pero bueno, vamos a ver cómo le podemos hacer que refrigere mejor. La idea que he tenido para que enfríe mejor es quitarle esta parte que protege aquí al ventilador. O sea, abrirle un agujero aquí completo con el círculo del ventilador y cubrirlo con una típica rejilla de eso. Lo cual va a ser más fácil que entre más aire al cargador y se pueda refrigerar mejor. A la vez, todos estos agujeros de esta zona de aquí los voy a hacer más grandes para que haya más flujo de corriente. De esta manera, yo creo que incrementará suficiente el flujo de aire para poder refrigerar mejor los componentes del cargador. De esta manera, yo creo que es un agujero de aire para poder refrigerar mejor los componentes del cargador y cubrirlo con una típica rejilla de aire para poder refrigerar mejor los componentes del cargador. Y hemos terminado con un cargador más potente, más rápido y además que podemos ajustar para diferentes baterías. Espero que os haya gustado.